Un nuevo año, un nuevo deseo, salir campeón por esta camiseta, así se podría resumir lo que siente el flamante refuerzo de Alianza Lima, Julio Landauri, quien no pudo esconder su emoción de enfundarse la divisa blanquiazul. Una sensación muy grande, un club importante, que pelea todos los años grandes cosas y una expectativa tremenda. Yo creo que es el mérito a mi campaña de este año y bueno, estoy ahí. Desde ya, tiene la promesa de matar por la camiseta de su nuevo equipo. Yo por equipo que juego, equipo que mato, me debo a la institución de Alianza ahora y ese es el club de mis amores para mí. ¿Sabes lo que significa Alianza? Sí, es algo totalmente diferente, es otra dimensión, como sería otro juego, tiene diferencias linchadas, el estadio, todo influye para que Alianza esté donde esté. La presión no existe para Julio, más bien es diversión al lado de la redonda. Algunas veces me preguntan si jugar en Alianza es presión, yo digo que no. Jugar en Alianza es diversión, es divertirse con la gente linchada. Los jugadores que están llegando, para mí es gozar de estar ahí. ¿Sabes lo que significa la presión? Sí, sí, no tanto como le digo, no tanto en Alianza es presión, sino que te da solamente ver el estadio, la gente, solamente da ganas de jugar y divertirte, pero con responsabilidad. Su sueño de jugar con un estadio lleno le genera una gran expectativa. Estar ahí, el primer partido del campeonato, ojalá me toque estar y si no me toque estar, estar apoyando desde la banca o donde esté hasta que tenga la oportunidad. La familia es un ingrediente especial de emoción para el buen Julio. Ella es la que me dice las cosas más claras cuando juego mal o cuando estoy bien, ella es la que me dice cómo voy. ¿Y cómo es el pequeño? El pequeño es precioso, le encanta la pelota, todo el día para con la pelota. Este año, si será posible, lo llevaré muchas veces al entrenamiento para que esté conmigo. Qué mejor regalo, ¿no? Bueno, vas a jugar por Alianza Lima, se viene el nacimiento de un nuevo heredero. Sí, 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 esa es una motivación aparte para poder seguir saliendo adelante. El título es una tarea a cumplir en el 2014. Eso es cerrado, el título de Alianza tiene que llevarse a mi 14. Desde el primer partido ya veremos a qué estamos apuntando. Una promesa a los hinchas desde ya. Que yo voy a dar todo lo de mí, así me toque estar desde el primer minuto hasta el último minuto, así me toque estar en un minuto, me toque entrar. Va a dar todo de mí, como se dice, voy a subir la camiseta y lo único que le pido a la hinchada, que vaya como siempre a alentar a apoyar a Alianza y que disfrute los partidos.